dudó, dudó de cobrar esa era lo que quería incluso cuando empezó el segundo tiempo la primera amarilla dije que no era para la amarilla lo quiero que vaya todo y me dice no, va a tener razón se viene echando pero bueno, vamos a tener que lidiar con eso y me lastimos estamos haciendo un partido para un partido tranquilo que ya no mucha dronca, entonces como el primer partido sí, sí, era para nosotros el partido, ellos no sabían que hacer y tiene un centro derrotado y no hace un gol, tiene una pelota bajada del segundo palo. Eso está, hay que seguir pensando, eso se fue al partido, eso nos moló mucho y al tratar de armar de nuevo al equipo, me parece que hay tres bajas en el mundo, así que van a tener que jugar un nuevo partido. La palabra de Macero Barreña, que es un partido, la palabra de Macero Barreña, que es un partido.